La Cruz Roja Nicaragüense impartió un taller de formación de facilitadores de protección a los servicios de salud donde se encuentran participando voluntarios de 13 filiales de la Cruz Roja desarrollándose desde el 4 al 8 de abril. Conisilva, coordinadora de proyecto, dijo que con esta formación buscan promover el respeto, disminuir los riesgos y vulnerabilidad ante los diferentes escenarios que interviene el personal que está de cara a la atención prehospitalaria. El taller se llama Health Care in Danger, es sobre protección a los servicios de salud. El objetivo de este taller es formar jóvenes voluntarios de las diferentes filiales de la Cruz Roja Nicaragüense para que ellos sean instructores en el tema. ¿Cuál es el objetivo? Que tengan conocimientos, habilidades, herramientas para comprender y desentenderse en situaciones de crisis y conflictos sobre la protección a los servicios de salud porque es importante verdad que cuando se está dando un servicio de atención prehospitalaria o una atención médica en una situación de conflictos o disturbios, cuál es la importancia de proteger estos servicios porque primero pues se prima la vida de los seres humanos ante cualquier conflicto, ya sea conflicto médico, conflicto de situaciones de una emergencia o un desastre. ¿Verdad? Porque a veces cuando damos personas desesperadas queremos que sea nuestro paciente el que sea primeramente atendido cuando sabemos que todos tienen prioridades en una situación de nerviosidad. El taller es facilitado por instructores del Centro Nacional de Capacitación de la Cruz Roja Nacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR a través de su delegación en Nicaragua, quienes en estos días ya imparten las temáticas de enfoque multidisciplinario del respeto al servicio de la salud en situación de riesgo, gestión de seguridad y grupo de apoyo, pilares de seguridad en el trabajo a la salud, gestión de crisis y estrés, la construcción del plan de seguridad y mapa de riesgo.